...hp, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila a full. ¿Qué es FullHp? Y tú me lo preguntas. Esto es FullHp. ¡Con dos cojones! Tengo una Nintendo y una bici rosa debajo de un techo que si llueve no te mojas. Cuando llegue invierno Netflix en el sofá y para el infierno ponemos las luces rojas. Pa, 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 pa. Eso de las luces rojas se llevaba mucho en Ámsterdam. No sé si lo sabías. Sí. Eh, arroba, Micael, ¿qué tal estás? Jeje, Micael. Traumado de por vida. ¿Por qué? No vale para nada. Pero qué problema tienes, qué problema tienes. Qué canción. Micael, Micael, ¿qué tal estás? No lo había ido nunca. No lo había ido nunca. Con razón. ¿Qué tal estás, Micael? Bien, estoy bien, estoy bien. Ah, he sacado chicha de Scalebound, me cago, el amo. Hay mucha chicha. Buah. Oye, como veo que hay mucha chicha, podemos saltar ya, si queréis, a lo que viene a ser el tráiler. Y ya está, y no nos complicamos. Venga, vamos a ver el tráiler de Scalebound, que a lo mejor algunos de vosotros sois muy jóvenes y no lo sabéis. Hay varios. Y no lo sabéis. Pero vamos a poner el Scalebound trailer, por aquí 2017, lo cual es claro. Oye, es que lo explico en el artículo, pero pasa por varias fases. Primero se presenta con un tráiler en 2014, el E3 2015 se lo saltan, pero en la Gamescom de ese año, un par de meses después, sí que sacan gameplay, un tráiler de gameplay. Y luego, lo último que sabemos es el tráiler del E3 de 2016, porque luego sería cancelado en enero de 2017. Así que ahí tienes tres tráilers, puedes poner, pues como quieras. Pues voy a empezar poniendo el Scalebound, el de... yo te lo diré, lo voy a poner por aquí. El de donde se ve la conferencia, a ver, este es el de... cuando vemos la conferencia ya hay todo, así que vamos a tener un viso a la presentación de Scalebound. A ver, ponemos a la gente en contexto. No, déjalo, 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 que lo vean. Vale. Vale. No, déjalo, 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 déjalo. Este es el tráiler de Scalebound, para aquellos que tengan curiosidad, el tráiler de presentación en el E3 y esas cosillas, como estáis viendo, pues es una mezcla muy de Final Fantasy, en donde tienes cosas realistas, con cosas medievales, raras y demás. Los cascos, los cascos. Aquí estamos viendo como la ropa normal, los cascos y esas cosillas, y él es un muchacho que va con... que está aliado de alguna forma con un dragón, y los dos se combatís juntos. Está hecho por Platinum Games, y este juego, la curiosidad máxima sobre este juego, es que iba a ser como el único gran... exclusivo de Xbox One, porque digamos que Xbox One no tenía exclusivos. Y de repente fue como, no os preocupéis, que tenemos este, que es el Scalebound, que es como qué maravilla, cada vez que lo veías pintado. Bien, aquí tenemos un gameplay del este, que es lo que ha dicho Miquel, que es de 2015, donde podemos ver un poquito más imágenes del juego, lo vamos a ir avanzando. Se ve, lo vais a ver, se ve un poquito a FPS petados, ¿vale? Estáis viendo la garra, que es porque puedes hacer magias y esas cosillas. Y aquí vais a estar viendo, veis viendo como de FPS se va un poquito petado. A ver, vamos a ver, un momento, que estoy leyendo varios comentarios. Estamos hablando de esto porque han salido unas informaciones desde la chimenea del Vaticano, que habla de que seguramente, o que puede ser que este juego caiga o se reinvente para Switch, en exclusiva. ¿Sabes? Por eso lo estamos trayendo. Y esto se comentó porque... Para Xbox están muertos. Dijo Platinum, dijo Platinum, o no sé si fue en el Platinum o Nintendo, ahora lo veremos, que estaban, iban a resucitar una saga, ¿vale? Y la saga que está diciendo la gente, porque está relacionada con Platinum, decía la gente que era Scalebound. Aquí estáis viendo el gameplay, y la verdad es que está Molongi, ¿vale? Está muy chulo, porque no sé lo que hay... Sí, se veía espectacular. Pero los bajones de FPS creo que se veían en el trailer original que vimos en la Gamescom. También, también. No, es porque este trailer viene de no sé dónde. No, no, no. Estos fallos de gameplay que veis aquí se ven en el otro sitio también. No os rayéis. Ya que estáis viendo el gameplay de Scalebound, no hay más misterio. En resumen, este título de Platinum Games, distribuido por Microsoft Studios para Xbox One y Windows 10, fue anunciado por primera vez en el E3 de 2014, la conferencia de prensa de Nintendo con un trailer cinemático. Se perdió el E3 de 2015, pero mostró gameplay un par de meses después en la Gamescom de agosto de ese año. Finalmente, durante el E3 de 2016, se enseñó un trailer gameplay sobre el juego. El título nos transportaría a un mundo abierto lleno de monstruosas criaturas fantásticas, mezclando la estética del entorno con toques de ciencia ficción. Un juego repleto de acción en el que podríamos relacionarnos con gigantescos dragones, o enfrentarnos a ellos usando diversos tipos de poderes armados con armaduras especiales. El protagonista sería Drew, un chico de unos 20 años de edad, que ha sido arrastrado al mundo de Draconis, situado en un universo paralelo. En este reino de fantasía, debería forjar un vínculo de cooperación-amistad junto con el dragón Tuban, el último de su especie, y así liberar a Draconis de una gran amenaza. Su desarrollo ha sido bastante turbio, ¿vale? El concepto del juego ya estaba en la mente de Platinum Games cuando creó el estudio en 2006, pero decidieron desarrollar Bayoreta en su lugar. Intentaron relanzar el concepto cuando terminaron Bayoreta, pero el prototipo no logró generar ningún interés y el estudio decidió desarrollar The Wonderful 101 en su lugar. A punto de terminar este, la idea de Scalebound se revisó y el juego comenzó su desarrollo oficialmente en 2013. El director del título, Hideki Kamiya, que creo que es uno de los jefes del sitio, creo que también de los Bayonetta, consideró el juego como una nueva experiencia para el estudio, algo nuevo en lo que no habían trabajado antes. El estilo de acción de Bayonetta no iba a ser el único juego, pero prometió que el combate sería de la misma calidad que siempre ha definido a Platinum Games. El núcleo del juego, no iba a ser el núcleo del juego. Perdón, no iba a ser el núcleo del juego, pero prometió que el combate sería guay. El equipo puso un mayor énfasis en los gráficos y la calidad visual para crear un juego que fuera fotorrealista. Asimismo, el título fue diseñado para ser accesible a nuevos jugadores con la esperanza de llegar a una mayor audiencia. Incluso se consultó a los laboratorios e investigaciones de un usuario de Microsoft para asegurarse de ello. Scalebound iba a ser el primer action RPG de Scalebound, de Platinum Games. Camilla describió el título como un sueño hecho realidad, ya que siempre había querido crear un juego donde los dragones fueran los compañeros del protagonista en lugar de sus enemigos. Para añadir un giro a su mundo y evitar que fuera demasiado típico, el equipo introdujo a Drew, un joven que viene del mundo moderno en contraste a la fantasía del título. Aquí estamos viendo como de repente aparece un personaje, un multijugador típico de los Dark Souls, que aparecen otros personajes y toda la historia. El gameplay es de 2015 y se ve de una calidad... Se ve guay, se ve guay. Se ve espectacular. La idea era un juego para Wii, de hecho el protagonista era una niña, pero tras la experiencia con Bayonetta, Camilla cambió los dinosaurios a dragones porque se dio cuenta de que no quería que el protagonista simplemente se quedara viendo las peleas. Quería que tuviera una mayor participación, así que habló con el equipo para cambiar al protagonista a un espadachín o alguien más mayor. Mientras tanto, el proyecto se detuvo y el estudio comenzó a desarrollar Wonderful 101. El mundo del juego, Draconis, representaba a un champiñón gigante que crecía desmesuradamente. Pulsos de energía emanaban de él y eran el origen de vida de todas las criaturas del juego. Según el director artístico John Hee Cho, la inspiración del pulso de energía vino de la fuerza de Star Wars. Allí están bastante locos con Star Wars, ¿eh? Hay un montón de cosas que se basan en Star Wars en Japón. ¿Cómo no va a estar loco si es la mejor franquicia de la historia? Vale, ya lo he dicho. ¿Lo dices por la tercera trilogía? No, que yo sepa, que yo sepa, solo hay seis películas, no hay más. No sé de qué me estás hablando. Y el universo expandido sigue vivo, Disney. Y el universo expandido sigue vivo. Hombre, un selectivo. No me lo quiero imaginar cuando se le pase por la cabeza que la semana tiene cinco días. No me lo quiero imaginar. La dificultad de los enemigos no iba a escalar según el nivel de Drew. De este modo, el equipo esperaba que el juego pudiera experimentar. Una sensación de victoria cuando volvieras a las áreas del principio para vencer enemigos más fáciles. Luego, de repente, un día, el juego se canceló. El gran título que todo el mundo estaba esperando se canceló. Aunque el juego tenía previsto su lanzamiento durante 2016, tras problemas de desarrollo, Microsoft anunció que el juego se retrasaba a enero de 2017. Pero llegaría también para Project Scorpio, Xbox One X. Finalmente, el 9 de enero de 2017, no solo no tuvimos el título, sino que fue cancelado. Microsoft no dio los motivos de su cancelación. No obstante, en verano de 2017, Phil Spencer, jefe de la marca Xbox, reabrió la herida y explicó que el motivo principal de su cancelación fue el hype que se generó en torno al título. Considera que Scalebound se anunció muy pronto, en una fase muy temprana de su desarrollo, lo cual perjudicó a su producción, ya que los usuarios habían creado unas expectativas que muy difícilmente podrían ser satisfechas. Todo esto no ayudó a Platinum Games, ya que los hipones se toman su tiempo para sacar al mercado productos de calidad y trabajar bajo tanta presión y expectativa. Creó obstáculos y problemas en el avance del juego. Curiosas declaraciones del jefe de Xbox, que aún así se declaró admirador de Platinum Games y sin tu profundo respeto por ello y por su amigo Hideki Kamiya. Y luego tenemos el hilo de Nivel. Toda esta información la hemos sacado, bueno, la ha sacado Mikael, por supuesto, de Nintendo Live, de Guilty Beat y demás. Y luego tenemos el hilo, ¿vale? El hilo de la resurrección. Ahora vamos a hablar de lo de Pokémon, por si alguno de vosotros tiene alguna duda, pero aquí tenemos el hilo de la resurrección. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? Que ha habido un rumor de que una gran franquicia, de un juego va a resucitar para Switch, ¿vale? Relacionado con Platinum Games, ¿vale? Aquí tenemos el primer mensaje. Nivel, que es un señor que suele poner muchísimas cosas de noticias y demás, dice I see things just got interesting, que dice en resumen. He visto cosas que ya que me están resultando interesantes. Alana Pierce, que no sé muy bien quién es Aran Ali, Arana Pierce, este señor. I was told the skateboard world would still come out, just not as an Xbox exclusive, by someone I consider fairly credible. Es decir, Alana Pierce, esta muchacha de aquí, que es de... Esta no es la chica que la ligó de IGN. Es verdad que filtró algo, que filtró algo también y que tenía razón. Y Alana Pierce dijo, me dijeron que es que el Bound iba a salir, no como una exclusiva de Xbox, por alguien consider fairly credible all the way back in June. Algo ya desde el año de junio del año pasado. Pero no le creí, quizás es verdad, ¿vale? Hay rumores por aquí. Luego Hideki Kamiya dice, mencionando a alguien, esa persona dice Si Nintendo, if Nintendo founds it, supongo que será que lo financia. Will you be able to develop something like Scalebound for the Wii U? Esto fue el 13 de junio de 2014. Hideki Kamiya le responde a un muchacho y dice Si Nintendo lo financiara, desarrollaríais algo como Scalebound para Wii U? Y dijo Kamiya, ¿por qué no? Luego tenemos aquí la pelea. Aquí empieza la pelea, ¿vale? Yo creo que esto lo veamos también como para que veamos... Como son los eséticos. Siempre te hablan con un... Bueno, es como cuando tienes un amigo que es un poco marronero y le dices Oye, ¿dónde se ha aparcado? Y dice, por ahí, por ahí, por ahí. Entonces, esto es interesante porque así vemos un poquito cómo funcionan las cosas, ¿no? Daniel Ahmad, que también es un muchacho que sabe bastante, que trabaja como un tema de datos de videojuegos y demás, ya empieza un poquito con la coña. Daniel Ahmad comenta lo siguiente, dice He escuchado que Capcom iba a recetar Deep Down como exclusiva para Xbox One. No sé qué es Deep Down. ¿Tú sabes qué es Deep Down? ¿Nope? Mikael, ¿sabes qué es Deep Down? No. No tengo ni idea yo tampoco, la verdad. Y luego Nivellen dice, siento que este tuit is a rash only concept to make fun of me. Dice eso, que siento que este tuit, este de aquí, es un tuit simplemente para reírte de mí y eso no está bien hacerlo con amigos. Pero estoy escuchando. ¿No comentan nada más, Mikael? ¿No comentan nada más al respecto? No. A ver, gente cuyo que dices, coño, aporta algo a la conversación. No, la gran mayoría son memes. Por cierto, lo de Deep Down es un prometedor juego de Capcom anunciado para PS4 hace 5 años. Está bien. Ah. Un York Crawler, ¿no? De ahí quizá la coña. Vale, 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 vale. Capcom no ha dicho todavía que ha sido cancelado, pero no sabemos nada. Está muy bien. Vale, 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 vale. Bueno, aquí hay más, como más comentarios, por ejemplo, de Daniel Ahmad. Es decir, aquí lo que comenta, porque la información salía de Nintendo Insider. Y Daniel Ahmad cuotea también este mensaje y dice, ¿alguien se ha perdido Astral Chain o algo de eso? Sí. En el sentido de que lo que está Platinum haciendo para esto es Astral Chain. A lo mejor no es. Exacto, tiene sentido. Sí, aparte, en la noticia original sobre Nintendo planteándose una nueva, bueno, o algo para finales de año y tal, no especifican que sea de Platinum en la original o original. Y en cuanto a Platinum, este Astral Chain, lo vi el otro día en el directo de Nintendo, tiene una pinta muy buena. Sí, tiene buena pinta. Y luego no veo a Platinum haciendo dos juegos a la vez, la verdad. Y luego comentan por aquí, Daniel Ahmad dice, ¿cómo es esto un rumor? ¿Cómo de rumor es esto? Dice, bueno, en una escala de preciosos metales, siendo plata muy poco probable y gold being likely, siendo probable, le pongo a esto un Platinum level rumor. Haciendo juego de palabras con Platinum Games, ¿vale? Ese sería un poquito el misterio. Entonces, si escucháis algo sobre lo de Platinum, sobre que lo van a resucitar, o lo que sea, que no hay más misterio. Que por ahora es puro rumor y ya está. Es puro rumor, pero a mí me suena como que la gente sabe más de lo que está diciendo. Yo te digo una cosa, no he escuchado ni a Nintendo ni a Platinum desmintiendo esto. Hombre, pues entonces, mira, no entramos en eso. Como no lo han desmentido, o sea, de verdad, a ver si tiene esta gente que perder tiempo en desmentir todas las gilipolleces. No, pero es que cuando se están divirtiendo demasiado, se están divirtiendo demasiado. Puede ser que se estén divirtiendo. A mí esto me parece mucho humo. En primer lugar, por lo de cogido de las pinzas de que tiene que ser Platinum. En segundo lugar, porque como ya hemos hablado, la idea original de Camilla era que fueran dinosaurios. De hecho, que fueras una niña pequeña y con el Wiimote le dieras órdenes a los dinosaurios. Cosa que descartaron más tarde. Y que descartaron en el primer reboot, o sea, en el primer proyecto del reboot de la idea, que no quiso nadie. Claro, el juego que estaban haciendo y luego ya es cuando se interesó Microsoft y ya cuando decidieron para Xbox y demás. Pero es que está todo como un cogido por pinzas. Yo, a ver, que puede salir, pero es que estas cosas, yo es que si no hablo de venta en la habitación, me hago. No, 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 sí, 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 sí. Hay bastante rumor. Es bastante rumor esto, la verdad, las cosas como son. Ya está, no pasa nada. Es que no hay ningún problema. Yo os hago una pregunta. ¿Sabéis cuándo va a salir el próximo Pokémon? Ni idea. No tenéis ni idea. En octubre de este año, como siempre, noviembre, septiembre. ¿Sabéis que ha salido un rumorcillo de cuándo vamos a tener noticias de nuevo Pokémon? ¡Ay, ay, ay! Es que esto sí que es hilar fino, ¿eh? No hace gracia porque dice Gaby el cero en el chat. Full HP se ve con las ventanas bien abiertas siempre, es por lo que pueda pasar. Sí. Este mensaje es del señor Masuda, que fue el 15 de febrero a las 2.41. ¿Vale? Y vosotros diréis, Juste, ¿qué me estás queriendo decir? Esto es un tuit de mierda, no le tengo que prestar prácticamente nada de atención. Bueno, esa es tu opinión. Porque luego, si sigues bajando, ves a gente aquí con sus cosas. Pero de repente te encontrarás con esta imagen. ¿Vale? Donde empieza la especulación. Masuda y Pokémon. Ah, vale, vamos a hablar de esto. Hostia, esto sí que es una fumada. Sí, es una fumada. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Pero hay una cosa. Están locas, tío. Pero hay una cosa. Siempre han salido rumores previos al lanzamiento, al anuncio de un juego en torno a Pokémon. Siempre. En cuentas oficiales o pseudooficiales y sobre todo en Masuda. Que es un muchacho bastante especial. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto que tenemos aquí... ¡Qué fumada, tío! Esto que tenemos aquí son los datos que nos enseñan qué va a ser especial. Qué es lo que nos vamos a contar del próximo Pokémon. Para empezar, tenemos la imagen del Pokémon GO con el... No me acuerdo cómo se llama este Pokémon. ¿Cómo se llama el Pokémon este? El de tipo bicho. Que tiene el picho en la cabeza. ¿Widdle? Es Widdle, pues Widdle. ¿Widdle, Widdle? Tenemos a Widdle. ¿Vale? Oye, ¿podrías buscar rapidísimo una música de conspiraciones de Pokémon? ¿Cómo se llamaba el sitio este en el que los niños... No, 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 porque me pongo nervioso con eso. Tumor, es Tumor. Ah, es Tumor, pues lo dices por... ¡Es Tumor! Es el Tumor de Cabra. 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 El Cabra Voladora tiene siempre a... No le dan por culo al pobre Cabra Voladora. Me cago en la madre. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para empezar, CP199, que ese Pokémon es Slowkin. Y luego tenemos otro Pokémon, que es el 416. Que es Vespi Queen. ¿Vale? Por lo que la gente está especulando que el nuevo Pokémon serían Pokémon Rey y Reina. Ojito a la historia. ¿Vale? Ojito a la historia. ¿Qué más tenemos por aquí? El 033. No se sabe muy bien lo que será. ¿Vale? Pero es algo de Nidoquino o algo del estilo. Y luego tenemos también por aquí la cantidad de caramelos. Que son 226 caramelos. Que sería el... El febrero. El 26 de febrero. ¿Vale? El 26 de febrero podríamos tener el anuncio. ¿Correcto? Y los Pokémon legendarios serían insecto, veneno o algo de eso. Ya sé. En los 3 millones son los que se han fugado. Te puedo dar más datos. Pues pásalos por aquí. Pásalos por aquí sobre el asunto. Dicen alguno. O podría ser el 22 de junio. Normalmente en Estados Unidos siempre es como primero el mes. Y el 26 de febrero, para aquel que no lo sepa, se anunció Sol y Luna hace dos años. Y es el aniversario de Pokémon. ¿Vale? El aniversario de Pokémon. Es el 26. Es el día de Pokémon. Es el aniversario. ¿Vale? Y el día de aniversario y vas con tus Pokémon y quedas a cenar. Y luego te lo imaginas. Hay otro rumor. Y es que, es lo que está comentando ahí Shontai, el próximo Pokémon podría estar, entre comillas, inspirado en Reino Unido. ¿Vale? Al igual que tenemos Sol y Luna que está inspirado en Hawái y demás. Pokémon Brexit. No hay ni un legendario veneno. Eso es ilógico. ¿Cómo que es ilógico? No, no. Que los legendarios de este juego serían veneno. ¿Vale? Ese es el asunto. Yo ahora mismo estoy pensando, que no me acuerdo, creo que es, no sé si es Pokéxperto, la persona sobre la que siempre nos fiamos para estas cosas. A ver, Pokéxperto puede ser. ¿Puedes leer ahora el mensaje que ha dejado en el chat Reikou, pero con el énfasis que le pone, por favor? Los que se ríen en el stream es no informarse. XD, esta imagen la ha colgado Junichi Masuda y siempre deja este tipo de cosas en Twitter, a pocos días de la presentación de nuevo juego. Pero eso es lo que he dicho yo, ¿no? Micael, deja de reírte, Micael. Pero si yo lo he dicho. No, no, me estoy riendo porque Pokémon Balconwing me sube. Yo me río. Yo me río muy fuerte. Muy fuerte me río yo con esto. Pokémon Balconwing. Sí, no, si lo digo por reírme del comentario. Porque, coño, me hace gracia. Estas fumadas con Pokémon me hacen gracia. Tenemos 15 entregas y la gente sigue loca, tío. ¡Loca! A mí se me parece un juegazo, no te voy a engañar. Sí, no, sí lo es. Pero tanta locura. Si tenemos uno al año, no os rayéis que salir va a salir. ¿Qué ha pasado con la cuenta de Pokéxperto? ¿La han cerrado? Conspiración. Conspiración. De repente no. Pokémon Magaluf y Benidorm. Pokémon Balconwing. El postgame del Pokémon en Inglaterra transcurre en Ibiza. Está bien, está bien. Me ha gustado. Eso también. Pues esta es la información de lo del Pokémon. Información. Ok. Que sí, que sí. O sea, que está sonando cojimán. Vamos a calmarnos. Todavía no tiene que sonar. ¡Ostras! No te pasas, eh. No, todavía no, todavía no. A ver, dura menos. ¡Venga, nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pokémon Juancar y Pokémon Corina. Ahí está. Sí, ese también está bien. Ese también está bien. Sí, 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 sí. Y este es el asunto, chavales. Esto es lo que está. Yo me lo creo. Yo sí que me lo creo más que nada porque el día 26 seguro que van a anunciar el nuevo Pokémon. No hay ninguna duda. Ahora, si será todo esto, ¿tú te la quieres jugar, Mikael? ¿A qué? ¿A cuánto de realidad hay en estos comentarios? ¿En algo relacionado con Pokémon? No, no me quiero jugar. Venga, jugádela. ¿Qué quieres que me juegue? No, no, no. En general, tu orgullo. ¿Mi orgullo de qué? Si me interesa cero. Me da igual. No te estoy preguntando si te interesa. No te estoy preguntando si te interesa. Te estoy preguntando si te crees toda esta parafernalia que hay aquí. O sea, quiero decir, si en toda esta inventada hay algo de cierto. Sí. Yo creo que es todo una inventada. ¿Todo, todo? Todo. Vale. A lo mejor hay alguna cosa que se salva, no lo sé, pero me parece una fumada de libro. ¿Y los dos millones de caramelos qué son? No tengo ni idea. Los que se han fumado. Los millones de caramelos. Ah, no, 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 no. Ya sé lo que son, ya sé lo que son. Es el 2, el Pokémon número 2, que es Ibizao, el Pokémon número 351, que es esa cosa rara ahí, y el 714, que no tengo ni idea de cuál es, la verdad. No tengo ni la más menor idea. Lo han puesto por poner, vaya. Supongo que serán tres Pokémon iniciales o algo de eso, ¿no? Yo pensaba que la peña de Half-Life 3 se fumaba cosas. Madre mía. Esta gente se las fuma sin cortar, macho. Esos, los polvos, los polvos. Yo antes de que me preguntes la misma pregunta que has hecho a Micael, voy a hacer una cosa. No sé si se va a oír. Espera, a ver. Dale, como el tuit de la suda, vamos a ver. A ver, recordemos que cuando salió lo de Pokémon y Pokémon Pikachu, estábamos una semana antes mirando esas cosillas, que era una tontería, pero lo estábamos mirando y de repente era como, ay, qué bien, estoy aquí con mis amigos. Y estaba en una estantería, había una estantería llena de peluches y eran solo Ib y Pikachu. O subía cosas y en la imagen aparecía un Ib y un Pikachu, ¿sabes? Y lo veíamos a través de la cuenta de Masuda, a través de la cuenta de Pokémon, un montón de inusas, ¿vale? O sea, que es habitual que hagan guiños. ¿Qué? ¿Que es habitual que hagan guiños a estas cosas? Sí, 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 es muy habitual. Vale, entonces, pero aquí me parece que es como un... O sea, yo comprendo un guiño de que hayan, pues eso, pues suba peluches o cosas así, pero esto, madre mía, esto es un análisis de... Esto está cogido con pincitas, pincitas, pincitas. Que no se dice Ib. Perdón, Ib, lo siento. Joder. No, 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 que sí, coño, esto es como ayer, ¿qué pasa? Diciendo Fable, ¿qué juego es ese, chavales? Fable, Fable. El Fable de tu vida, sí, es cierto. El Fable, hombre. Sea una fumada o no, es una fumada muy bien tirada. Sí, eso es verdad. En eso yo también estoy. Vale, sí. O sea, respecto a llamarla... Respecto a llamar a las fuerzas de la internet, esto, vamos, esto funciona así. Yo creo que es verdad, creo que vamos a tener esta información... ¿Qué pasa? Pues me río, me río porque lo dices, después de suspirar, es como... Yo creo que esto, la verdad, que va a ser cierto. Yo creo que va a ser cierto, ¿vale? Pero ahora tenemos que ver otros juegos. Ah, claro, claro, claro. Digo yo, ¿qué juego es ese? Yo hasta que no salga Pokémon Penny y Pokémon Bulba no me compro ninguno más. Sí, va a ser ese. Super Kane Magic Zero es un juego muy raro, una especie de action RPG de mamorras y tal, con mucho sentido del humor, por si alguno tiene curiosidad. ¿Cuándo sale? No tengo ni idea. Ah, no, se encuentra en Early Access desde agosto de 2015, así que ya sabéis, no tenéis excusas. En el artículo es que han anunciado que el juego para PS4, Steam y Switch, que lleva en Early Access desde agosto del 2015 en Steam y vale 19,99, pues han anunciado que saldrá para Switch y saldrá esta primavera. Del resto de cosas no sabemos nada más. Luego tenemos por aquí Last Idea, barraja RPG, que es la noticia, es que en resumen Square Enix ha abierto una cuenta de Twitter de este juego que no sabemos cuál es. Yo tengo la sensación de que este juego es, de que esta cuenta es algo que no es esto, ¿vale? Leemos la noticia, ¿vale? No te he entendido. A ver, te lo cuento en resumen, que no creo que el juego se llame Last Idea. Vale. Que está tapando otra cosa. Bueno, 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 aquí he estado, he pasado un buen rato esta mañana, incluso he hecho periodismo de espor maníacos, ¿eh? O sea que tranquilo, léetela, léetela. ¿Has hecho periodismo? Bueno, primero vamos a contar también Square, que ha dicho que va a hacer grandes lanzamientos. Que por cierto, Square ha dicho que de los 11 estudios que tiene, los va a reformular en 4, pero para 2020. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque digamos que le ha ido mal. O sea que hay una empresa que a lo mejor echa gente, pero el año que viene. ¿Vale? Y por qué le ha ido mal. Ahí lo dejo. Entonces no es por qué le ha ido bien. Cállate. El presidente de Square Enix, Yosuke Matsuda, anunció ayer durante una presentación de resultados que habría al menos un gran lanzamiento para el último trimestre de este año. Los aficionados especulan con varias opciones. Alerta de humo. Final Fantasy VII Remake, que a ver si sabemos algo. También han dicho que en el E3 vamos a tener muchas cosas. Ojito. Teniendo en cuenta que la última actualización de estado de su desarrollo se calificó de temprana y que Tetsuya Nomura aseguró que el noviembre pasado que el desarrollo está progresando favorablemente, pues no se lo crea nadie. Además, recordemos que Final Fantasy VII Remake se rehizo. ¿Vale? The Avengers Project, el nuevo juego de Crystal Dynamics, los chicos detrás de los nuevos Tomb Raiders, en el que están también trabajando, y de Osmond Real, puede ser, del cual no sabemos nada. Y luego está este Last Idea. Este juego en desarrollo, conocimos cuando Square creó la cuenta ya por octubre, el año pasado, ha puesto su primer tuit precisamente hoy, un día después de que Matsuda anunciara un gran lanzamiento para finales de año. ¿Cuál es el problemilla? Periodismo de ispor maníacos inminente. Pues resulta que esta cuenta de Last Idea sigue a un conocido ilustrador de juegos para móviles. Es para móvil, en principio estaba su... Es para móvil, en principio. ¿Hay? En principio sí. Periodismo. ¡No, joder! ¡No, joder! Umayo, vaya baja, puyos van. Así que se especula que este juego podría ser un juego para móviles. De hecho, todavía está en fase beta en Japón. Un RPG para móviles llamado Last Claudia, con el que parece que Last Idea comparte estilo artístico en el logo. Es Calcao. Es Calcao. No. El estilo de este Last Idea, ese logotipo, es súper parecido al de Last Claudia, para móviles. No, tío, no, 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 que no está mal el este, pero que los juegos para móviles son mal, son mal, que yo juego ya un juego de móvil de Square Enix, que sé cómo funcionan, que son unos zorros, que son muy zorros, que no hay que jugar a juegos de móvil y si son de Square Enix menos. Son muy zorros, que son muy zorros, que son muy zorros, que son muy zorros, es que podrían hacer los juegos buenos, porque un RPG encaja perfectamente con un móvil, pero es que son malos todos, todos son malos. Y siempre es un juego en el que juegas, y juegas, y juegas, y juegas, y juegas, y siempre estás en el mismo punto. Dice Van Eldin en el chat, Gacha Gaming Coming, efectivamente, este Last Claudia, del que estamos viendo el tráiler, es un gacha con todas las de la ley. ¿Qué es un gacha? Que viene a sacarte los dineros, vamos. Y que el juego consiste en darle a una cosa, que es el modo auto, y ya funciona así. En el tráiler que estábamos viendo, justo al final, que se ve el logotipo de las Claudia, no me digáis, si lo pones, no me digas que no es igual a que sale en el Twitter de Last Idea. ¿Por qué es que se guarda? No lo quiero ver. Ahora, espérate un momento, voy a poner un poquito de luz dentro de esta oscuridad que ha traído Lord Mikael. ¿Es una culpa mía? Sí, sí, es culpa tuya. Vamos a ver, puede ser, o sea, puede ser que tengamos suerte en este sentido, y el juego que estamos comentando ahora mismo, sea el juego de móvil y el Last Idea, sea el juego para plataformas grandes de ese mundo. Ajá. Y entonces podemos salvarnos. Sí, igual que el juego este que iba a salir, en el que estaba Platinum, que era un juego que sale para móviles, y que ya han quitado Platinum desde que salió de ese juego. O sea, que está... Sí, en una escala de metales preciosos, siendo plata, Siendo plata, no me lo creo. KinoHast 3 incluye en su código menciones al modo maestro, lo cual me suda los cojones, porque seguirá siendo un modo para niños que no necesitan tener manos para poder pasárselo. Y hablando de juegos radicalmente diferentes A Kingdom Hearts 3 Darkest Dungeon 2 Con un teaser que dura 37 segundos Y que lo vamos a ver por si no lo habéis visto Hombre si lo vamos a ver En la oscuridad de la final Los hombres se convertirán monstruos Pero la oscuridad de la final Va a ir con esos Muchos corajosos que traer La flame Darkest Dungeon 2 No se sabe nada Ay, ay, ay A ver, se sabe un poquito Se sabe que va a cambiar un poco la fórmula A ver, vamos a ver Lo que se sabe del Darkest Dungeon Chavales, por si hay alguno que tenga Alguna dudilla Es que es un juego RPG Dungeon Crawler Muy difícil Muy, muy, muy difícil Muy difícil Con muchas cosas basadas en el En el RNG Y el resumen Y el resumen es que este juego Tú tienes distintas clases Y tienes que salvar a un poblado De una especie de maldición En la que La injusticia hecha a videojuego Tú eres el heredero De ese poblado Y vas allí Porque tu padre se ha muerto Y es como Ven a salvar Oye Hijo Una cosilla Sin importancia La he liado Y hay una maldición Los kraftiana por aquí Arréglalo Y tú Estupendo No hay ningún problema Oye, ¿por qué hay un bicho de estos Que me acaba de poner una cosa Que soy medio vampiro Y dan mucho por saco? No, si es que eso no es lo peor Lo peor es cuando Simplemente vas andando Y de pronto uno ¡Coraje! Y ya está Saqué dos Te quedaste sin personaje A mierda Me gusta porque EmekristX Dice XCOM es una SMR Comparado con Darker Dungeon Sí Es una buena analogía Es una buena analogía Es un juegazo Es muy difícil No es para todo el mundo Y va a salir el 2 No Sí Diferencias del 2 Lo que sabemos principalmente son Bueno, no sé por qué Lo voy a decir de memoria Cuando puse un tuit ayer Con un resumen Que hay en PC Gamers No fui a la memoria A ver si lo encuentro por aquí Lo que puse en el día de ayer Aquí está El sistema de combate Será reconocible Pero estará puesto a punto Mejorado Luego clases confirmadas Grape Rover Lepper Man at Arms El Play Doctor Y Highwayman Y el Alien Luego tendrá Su propia identidad Creativa Y temática Y la estructura Del metagame Será Completamente Diferente ¿Vale? El metagame De este juego Es pues eso Cómo lo tienes que llevar A la gente Cómo lo tienes que cuidar Y ese tipo de cositas ¿Vale? Para que lo tengáis En cuenta Yo temo que sea Completamente diferente A peor Eso da miedo Porque la fórmula De este juego Funciona La fórmula Me refiero a peor No en calidad Sino en Para joder Que sea más A joder ¿No? Puede ser Al final Los fans Afuérrimos De la saga Lo van a disfrutar Sea lo injusto Que sea Habana Vamos Van a gozarlo Pero La gente Que disfruta Este juego Contra más injusto Mejor Sí Sí La verdad Que sí Es difícil El juego El juego Sabes que es injusto O sea No es que El juego Según como te lo tomes Es una basura inmunda Porque te tratan muy mal Te tratan muy mal Muy mal Muy mal Es como Buah Pero es que Estos enemigos Son difíciles Sí 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 Ya está No hay más misterio Evitaré esa pala de libros Paladín con cleptomanía ¿Qué habrá ahí? Es que eso me da un asco Es que eso me da un asco Guau No tengo forma de salvarme De esa pila de cosas O de ese tal Y de repente es como Y de repente un personaje salte Y dice Oh Boom Y te llamas la hostia Y es como No Mi leproso se ha recuperado En mitad del trayecto Te quedaste sin leproso A la mierda Qué asco Me lo compré de salida Aún no me lo he terminado El juego tampoco es un juego Sin embargo Es uno de esos juegos Que A mí personalmente Porque Me gusta verlo jugar a alguien Sobre todo en streams Ver como padece Es muy satisfactor Es un juego que enamora Es un juego muy personal Y mola mucho La verdad que a mí me molo Yo prefiero verlo que jugarlo Sí Ojalá pudiera jugarlo Revenant sube mucho De Darkest of Union Yo ojalá pudiera enseñaros algo Vaya Es adictivo Es adictivo Por cierto Varias cosas que os quería decir Así en resumen Vale Venga vale Queda muy poco de programa Punto número uno Ajá Punto número dos En el canal de Ah Sí, sí, sí Ya me hago lo que os quería enseñar Sí, sí, sí Os va a gustar Mira, mira A ver Voy a hacer un canal nuevo De YouTube Donde En este canal nuevo Que es lo que voy a subir Pues cosas del juego Que no tengan Que no sean De un podcast de videojuegos ¿Por qué? Pues porque tengo la sensación De que ese tipo de cosas Os molestan A los que no os interesan gameplay Y solo os interesan Full HP ¿Vale? Y como no quiero que me meta el palo Mi amigo De De YouTube Con el algoritmo Dicho Pues mira Voy a abrir un canal de YouTube Donde voy a subir Voy a subir gameplay Y voy a subir gameplay Grabado en la máxima calidad posible Ayer subí Para probar Un gameplay De Anthem ¿Vale? Atención Estoy ahí Le doy Iniciar expedición Esto es El 1,44 Lo voy a poner hacia arriba Para que lo veáis 1,44 ¿Vale? A ver Mira 1,41 ¿Vale? Ve pasando Ve pasando el enlace Que yo creo que tienes tiempo Ve pasando el enlace Mira, mira, mira 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 Ve pasando 358 4,11 4,35 4,41 4,4 Eh, aquí está Espérate Acho Madre mía Madre mía En 2019 Tío ¿Qué tal estáis? Madre mía En 2019 Eso que tienes ahí Es el bugazo De pantallas de carga infinitas 4,59 O sea ¿Cuánto hemos dicho? De 1,41 A 4,59 3 minutos Y 20 segundos ¿Qué te parece? Yo te dejaste un diamante En el 19-20 Eso tú no es bug No es bug No es bug Te está afectando el bug De las pantallas de carga infinitas Sí Porque la barra Está llena Y si cuando la barra está llena Y no pasas Es un bug Confirmado No, pero no está llena Sí Se te tira llena muchísimo rato Se te tira llena un minuto No es llena No es llena No, no Míralo Míralo Bueno, aquí no se ve bien Mira Está aquí ¿Ves que no está llena? Esta parte Sí, es verdad No está llena Ah, es verdad No está llena Lo tengo en muy baja calidad Porque mi internet es lo que hay Es verdad Le falta un pedacito ahí aún Fíjate que divertido Sí, la verdad Que este juego Se toma en serio Cada hora de juego A ver A mí me carga rapidísimo Y cuando entro en partidas Bueno, rapidísimo comparado con esto ¿Vale? Y cuando entro en partidas Estamos todos Solo es contigo Al que tenemos que esperar Sí, es cierto Me da más un bug Que el comportamiento habitual del juego O que tengo el juego En una calidad de la hostia Y a los que tienen calidad de la hostia Le tarda más en cargar Puede ser Puede ser que solo tú Seas el único poseedor De una mil ochenta Esto está bien Esto está bien para denunciarlo Y tú que tienes casi 20k Ponte un vídeo Y cita a la gente de ANCE Los que hayan jugado La semana que viene Va a estar quitado ya Esto Los que hayan jugado Bueno, el juego Yo creo que la grabación Se ve guay ¿Vale? Para quien quiera ver el vídeo Para quien quiera ver el vídeo Pues lo puede ver Lo voy a subir Prácticamente sin comentarios Simplemente jugar Y ya está ¿Por qué? Pues porque en casa No se puede hablar Por distintas razones Y... Wallflow Ya está Y no hay más misterio ¿Vale? Subiré cosillas Hoy supongo que subiré Lo subiré en un canal nuevo No sé si lo haré hoy O lo haré mañana O cuando lo haré Bueno, estos son los mejores gameplays ¿No, Mikael? Los que no habla nadie Y solo el juego Y ahí veis cosillas Depende del juego Hay juegos que se prestan más a hablar Y... Poco más que comentar Entonces En eSport Maníacos Vamos a subir Todo lo que tenga que ver con eSport En FullHP Vamos a subir FullHP Y otro programa más De una cosa que está por ahí Y en un canal nuevo Vamos a... A subir Gameplay y demás A veces comentado Pero la mayoría de las veces ¿Vale? El... Iba a comentar una cosa Creo que el canal De gameplay Lo voy a llamar El canal De gameplay De la gata Ela ¿Vale? Que es el nombre de mi gata ¿Por qué? Porque me da la puta gana Bien hecho ¿Os parece bien? A mí me da igual La DASI confirma que está bien Ya está Está bien Eso me me pegadizo Corto ¡Pum! Voy a ver un vídeo ¿Dónde? En el canal de la gata Ela Está bueno Ya está Loco, 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 loco Vaya espalazos pegar No, pero no No, esa era la definitiva Sí, esa era la definitiva Oye, una cosa, Micael ¿Tengo que hacer Todas las pruebas De todas las tumbas? Encontré una forma De saber Cómo vas Entras en el Cortex Dos o tres menús Luego otro par más Y tal Yo ya lo he hecho Yo ya lo he hecho Pero tienes que hacer Todas las pruebas De todas las tumbas Es que en realidad El acceso a esas tumbas Viene por cosas Que puedes hacer en el mundo Unas tienen abrir cofres Otras tienen matar X cuerpo a cuerpo Que sí, que sí Pero tengo que abrir Todas las tumbas ¿O no? Sí, son cuatro Pero a lo mejor Cuando llegues a otra Te das cuenta De que ya tienes hechas Todas las de esas A mí me pasó Cuando En el mismo momento que tú Fui a dos más Y esas dos Pude tener acceso inmediato Porque ya lo había Ayuso dice Justen No lo va a ver Ni el tanto los gameplay Sin comentar Ya sé Ya lo sé Pero me sirve a mí Para tenerlos Por si quiero hacer algo Claro Ya está Hablamos del juego Lo grabo Es que a lo mejor lo grabo Pues como ahora Estamos hablando del juego Pues lo tenemos aquí Claro No hay más misterio Yo podría Si hubiera sido más listo Habría tenido imágenes Del Metro Exodus Cinco días antes de que saliera ¿Por qué no lo tuve? Por gilipollas Pero no podrías haberlas puesto Sí Dos días antes sí Que era cuando la gente Empezó a hacer stream Del Metro Si hubiera salido todavía De forma oficial Y ya está Y por eso lo subo En otro canal Diferente Porque no tengo intención De nada Ni más misterio Ni nada Es que Creo que tendría Las mismas visitas Creo que tendría Las mismas visitas Comentándolo yo Que no comentándolo Pero bueno Así está la historia ¿Qué más? No os iba a comentar Nada más ¿No? ¿Dónde está el...? Bueno hay cosas por aquí Noticias así un poco más rápidas Que no voy a poner War Thunder se actualizará La guerra moderna Me suda los cojones Apex Legends Ya ha expulsado Más de 16.000 chetos Me suda los cojones 2.0 Esto sí Es interesante Es Lo de Paradox Con La batalla Entre Steam Y Epix Y Epix ¿Vale? Que dice que El primero Informe de resultados Que le ha ido bien Así un poquito en resumen A Paradox Más que malo Que le haya ido bien Porque entonces Tendrá que despedir a gente ¿No? Lo más interesante del informe El último trimestre Ha sido el mejor de Paradox Hasta la fecha En cuanto al resultado anual Los ingresos Han aumentado un 39% Y el margen de operación Ha aumentado hasta el 34% Las ventas principales Han sido la de City Skylines Crusader Kings 2 Europa Universalis 4 Y Hearts of Final 4 Y la CEO de la empresa Eva Ergungerud Dice Dio su opinión Sobre el futuro De la industria En 2019 Para la industria En el videojuego Como un todo 2019 Se perfila como un año Caracterizado por la Creciente competencia En el mercado De distribución Múltiples fuentes Fuertes agentes Han anunciado Sus planes De desafiar La hegemonía De Steam En el mercado De PC Mientras que Las consolas Están empezando A prepararse Para el cambio Hacia la próxima Generación De hardware Para nosotros Estos son Desarrollos positivos Poseemos un fuerte Portafolio De juegos Populares Y marcas Reconocidas Contenido Que es muy Atractivo Para cualquiera Que quiera Entrar en el mercado De distribución Nuestra estrategia Continúa Enfocándose En la cooperación Con todos Los distribuidores Principales Tanto en PC Como en consola O sea Dice que podría ser Positivo Pero por ahora Como hemos dicho La cosa Para ellos De momento Si que está siendo Positivo Para los jugadores A lo mejor No tanto Pero para ellos Joder Más Más Por ahora Nos da un poco igual La verdad A todos Las cosas como son Y además Puedes utilizar Códigos por maníacos Eso es eso En el canal Total no te habrá venido Total no te habrá venido Bien lo que hizo Fortnite Respecto a eso En verdad Había doscientas y pico Personas Mira lo voy a mirar ahora Y nos vamos Bueno no Nos hemos pasado Ya es que me cago en Dios Esperate Lo miro súper rápido Lo miro súper rápido Súper rápido Esto por aquí A ver No me he equivocado No No Tengo que mirar Código de seguridad Me la suda Ya lo digo luego Mañana Mañana de que vamos a hablar No lo sé Hay algún tema por ahí Mientras no sea Pokémon Algo habrá Algo habrá Esperemos que no salga Esperemos que no salga Nada de Pokémon Porque a mí me da mucha pena Mañana podría traer Os acordáis lo que hice con Sekiro Pues hacer por ejemplo Los jueves Recopilar todas las noticias Que ha hecho The Game Informer Sobre The Outer Worlds Pero los tenemos ya Está todo publicado No, no Los que han publicado esta semana Vale Venga Pues si no tenemos otra cosa Hacemos eso Ala Espero que lo hayas pasado Y yo Y yo Si Es que lo puedo poner Con una meta del estilo El tweet en el que tú pongas En el tweet en el que tú pongas Que ha subido el programa de FullHP Si yo que sé Por decir un número Si tenemos dos o tres retuits Mañana traigo yo la sección De los mejores comentarios de la semana Va Que me apetece A ver que encuentro Pero dejad comentarios Y ve el canal de YouTube Si, la semana La anterior Miro diez días por ahí Eh, compartido Con dos o tres retuits es suficiente Y un me gusta Compartido Por favor Es importante Me hacéis un poquito más feliz Pásadlo bien Tened Cuidado Echad por la sombra Y feliz navidad Feliz año Feliz año Arroba GGMicael Arroba Gwecon Y ahora os vamos a dejar Con nuestro villancico favorito Típico de estas fechas Que nos llena de ilusión Y alegría Como no podría ser De otra manera Ala Pásadlo bien Last idea Oye Oye